Ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que me amedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que me amedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras tú Éramos tres, era una relación de dos Le perdono, pidele perdón a Dios Dije que volvieras pero eso no se pide Yo ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que me amedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que me amedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Que quide de la semana Hasta la semana